Vengo a quemaros la carpa del circo que habéis montado En este estado de malos artistas consagrados Me autodeclaro como el artista más malo Por ser un poeta del mar y el más cuerdo desquiciado Compongo sin ganas y lo único que me impulsa es la conciencia De que si no lo hago yo nadie lo hará Prescindir de escribir para mí es similar A privar la humanidad de frases que trascenderán De más me refiero, tengo claro lo que escribo Un poeta sin musas pero con motivos Dispuesto a dejar en mal lugar todo lo antiguo Después de esto se partirán con lo vuestro Alta toxicidad de manifiesto Si soy ejemplo de escritor mucho mejor devuelto Hace lustros que el alma abandonó mi cuerpo Cuando mi cerebro supo que solo era carne y hueso Maldita realidad intransigente Maldita realidad intransigente Con que arrogancia silencio al que miente Su sonrisa burlona es una amenaza entre dientes Dejante, todo finaliza tras la muerte Por más que reces no vas a vivir dos veces Solo consigues ridiculizarnos como especie El miedo de tu ser a ser destruido les tremece Es muy jodido contemplar la nada que nos mece Yo mientras tanto sigo excluido de su grupo No sé tocar la flauta, zorra, no me llames músico Si aquí lo único que suena son mis gritos Y la majestuosidad de las palabras que recito Y tú te crees la puta polla, mariquita Si te quitan el videoclip, te quedan tres visitas No admite colabos, ni pureza, ni visible Otros por fama se las chuparían hasta Don Hitler Tus venerados ídolos son deficientes Su escritura está plagada de un relleno inconsistente Y de la ha sido empleo de palabras que ni entienden Se ve lo tonto que eres cuando vas inteligente Quieren ir de listos pero no dan para más Su intento de ir de culto es un culto a la necedad Que solo engaña a quienes son más necios todavía Obnubilados por su estructura y palabrería Y yo por qué coño tuve que nacer genio Para ver a esos inútiles triunfar sobre mi gremio Está quien se adapta a la masa y quien la sobrepasa Ya sabes en qué bando ando Y yo por qué coño tuve que nacer genio Para ver a esos inútiles triunfar sobre mi gremio Está quien se adapta a la masa y quien la sobrepasa Ya sabes en qué bando ando